¡Eeeh! ¡Oli, cabrón! ¡Para el once! ¡Eeeh! ¡Un aplauso para el Oli! ¡Qué temas te lo quiero dedicar, Oli! ¡Ese, Oli! ¡Ese lo ha cargado! ¡No rompa el escenario, Oli, coño! ¡Jajaja! ¡Qué chulo! Y bueno, la gracia se tiene que pasar para ir, pues, porque no ha podido encontrar aquí lo que tenía que encontrar. ¡Papeles! Pero bueno. No olvides que tu destino lo eliges tú. ¡Uy, ahí! ¡No hay tragua! ¡Eeeh! Es el fuego, el gato y el ratón, tus mejores años, la destina, lo difícil, la unidad. ¡Esto empieza a ser un laberinto! ¡¿Dónde está la salida? ¡Estás asustado! ¡Estás asustado! ¡Tu vida va lleno! ¡Pero hay quien te ve, tiras del castillo! ¡Esto casi fue el sueño de lobos! ¡Esto es el sueño de lobos! ¡Con respuesta demencial! ¡Eee! ¡Eee! ¡Ee! ¡Eee! ¡Vamos! 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 ¡Luchador! ¡Luz de ventra! ¡Esa salvaje a la razón! ¡Porque cuando se aprende a llorar por algo ¡También se aprende a dependerlo! ¡Estás asustado! ¡Vamos! 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 Vam! ¡Suscríbete al canal!